Nosotros siempre queremos ganar, pero eso no es lo realmente importante. Tener salud y mantener las condiciones para seguir compitiendo. Eso es lo que realmente vale. Gracias a todos por asistir para celebrar la carrera de mi hermano, de mi socio, de mi mejor amigo, Alex. ¡Bárbaro! Yo soy un hombre profundamente afortunado. Tengo a mi madre que puedo disfrutar de ella, tengo un negocio próspero, entonces, ¿qué más le puedo yo pedir a la vida? Es motores por todas partes, papi, es un fiebre. La vida es como una carrera de motos. En una curva te puedes sorprender, pero tampoco hay que ser un paranoico. Hemos hecho estudios preliminares. Las próximas horas serán determinantes para saber si sobrevive. ¿Sobrevive? ¿El vaso está a vivir? Siempre me has hablado de ser fuerte, de luchar. Los ser buenos se quedan acostados así como dormidos para siempre. Todo lo que médicamente pudimos hacer, lo hicimos. Ahora depende de la evolución del paciente porque el paciente cayó en estado de coma. ¿Qué? ¿Qué? No. Tenemos que esperar meses para lograr eso que tanto estamos esperando. ¿Meses, Paul? ¿Meses? Yo no puedo esperar meses. ¿Y si no se despierta? No te une al grupo de los pesimistas. Y tranquilo, que no te dejaremos solos juntos. Saldremos de esto. Un conductor con demasiada experiencia. ¿Cómo pudo perder control así? ¿Y este cable suelto? Deja de cuestionarme, ¿ok? Que yo he estado demasiado sensible. Sensible aquí. Hemos estado todos. Yo espero no estar levantando mucha envidia por ahí. Es imposible predecir que su despertar puede producirse porque al final puede ser que él no despierte jamás. Gracias. Gracias.